DJ Nieto, el mejor del vallés Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Si no te conformas Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Te quiero escuchar Mi boca O me voy O me quedo Hoy yo me quedo Hoy yo me quedo Me das todo Hoy a dar O me odias O me amas Que solo sabes tú Solo tú O me voy O me quedo Hoy yo me quedo Yo no soy un adulto, lo decides ahora, si me quieres o no Ahí está la puerta, aquí mi maleta, solo estoy esperando Lo que me digas duro, si no te conforma, mi forma de vida Si no te convence, mi modo de ser Si quieres a un hombre, o quieres ser libre Tienes la palabra, que quiero escuchar Me despisto en esta noche, bailando en mi soledad Mi pareja es una radio, el abanico y mi sofá Esperando por su amor, yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes, donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta, por qué no te llamará Mi apartado está impaciente, pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada, tengo sueños como tal Donde soy protagonista, de su amor tan especial Porque este amor, pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena, enredada en mi canción Porque su amor, no descansa junto al río Despirando el tibio frío, haciendo nuestra oración Ella se hizo deseo, en una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo, era mucho más que eso Junto a su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas, como nadie lo había hecho Si esto no es amor, pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas albanas, repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero qué es esto Ya no es preciso la noche, para quemarnos enteros Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas albanas, repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero qué es esto Ay, si esto no es amor, pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas albanas, repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero qué es esto Si esto no es amor, pero qué es esto Salsa, 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 salsa coño La cama ya está tenida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que pienso Necesito decir que te quiero Y entregarte todo lo que soy Mi llama se está encendiendo La tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor Abrázame fuerte que quiero sentir su calor Necesito decir que al oído Las palabras que nunca te he dicho Estrecharte en mis brazos y amarte Quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios y entiendes se pierdan Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor La cama ya está tenida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que pienso Necesito decir que te quiero Y entregarte todo lo que soy Necesito decirte al oído Las palabras que nunca te he dicho Estrecharte en mis brazos y amarte Quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios y entiendes se pierdan Quiero hacerte el amor Hoy te vuelvo a besar escondida Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde hasta nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volvente a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calmes tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma y tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Es el amor fascinante que me enamoró Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volvente a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calmes tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma y tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese amor fascinante que me enamoró Señora de madrugada Qué buen empleo Cobró por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su pernada Y qué bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la demora Siendo bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Frente a la gente Que ella supiera Que aún la quiero Si ella supiera Que aún la quiero Si ella supiera Que no ha sido fácil Olvidarla Que me ha convertido en el esclavo De la tristeza y el dolor Al saber que fui el culpable De su triste decisión Si ella supiera Si ella supiera Que soy solo sombra De lo que junto a ella Pude ser He buscado entre mil cosas Y encontrarte lobo su querer Que fui el tonto que perdió la vida Cuando no supo comprender Era su amor Era su amor y mi alegría Toda mía Donde estés Si ella supiera Si ella supiera Que aún la quiero Que aún la quiero Que no he podido arrancar de mi piel El sabor de tus besos Si ella supiera Que en el silencio Escucho su voz Y suelo sentir El calor De su cuerpo Si ella supiera Que no ha sido fácil No ha sido fácil Amor Y vivir aferrando Solo a tus Recuerdos Si ella supiera Que soy solo sombra De lo que junto a ella Pude ser He buscado entre mil cosas Y encontrar de nuevo Tu querer Que el tonto Que perdió la vida Cuando no supo comprender Era su amor Y mi alegría Toda mía Donde estés Si ella supiera Si ella supiera Que aún la quiero Que aún la quiero Que no he podido arrancar de mi piel El sabor De tus besos Si ella supiera Si ella supiera Que en el silencio Escucho su voz Y suelo sentir El calor De su cuerpo Si ella supiera En el mismo lugar Donde una vez Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz DJ Nieto Vendedor Su mercancía Su mercancía Que ella le dijo Cubano Yo le comprarás Pero yo no tengo Mucha voz Hasta mañana Él le contestó Casera Yo le fiara Pero tengo que dar cuentas Por la mañana Por la mañana No siento casera Pero fiarle no puedo Oiga Pero fiarle no puedo No Tengo que dar cuenta En bodeguero No siento casera Pero fiarle no puedo La querepita La piña verde Y la manzana colorada Casera Lo siento casera Pero fiarle no puedo Vendedor parece Ahí dice una niña ¿A cómo vende las piñas? Lo siento casera Pero fiarle no puedo Amigo Amigo Te has ido De repente Ay amigo Tu presencia sigue aquí Presente En las buenas y en las malas Amigo Amigo Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe Y la esperanza Y la esperanza Durán para siempre Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe Y la esperanza Y la esperanza Durán para siempre ¿Por qué? No puedes perdonarme De un error Si de rodillas te pedí perdón Responde a esta pregunta Acaba esta tortura Porque No hago otra cosa Que pensar en ti Yo nunca aceptaré Que te perdí Yo me hice una promesa Te espero hasta que vuelvas Cuando un hombre Se enamora Así como yo me enamoré de ti Para todo lo posible De que vuelva La mujer que es la razón De su vivir Cuando un hombre Se enamora Y descubre que perdió Su gran amor Va a pelear Con la pasión que hay en su alma Hasta que ella pueda verle Su perdón DJ Nieto El mejor del Valle Lloraré Si tú te alejas De mí Lloraré Si tú te olvidas de mí Lloraré Porque sin ti Porque sin ti yo no quiero La vida es un compromiso Sin tu amor se rompe el hechizo Y es que sin ti yo no puedo vivir Porque sin ti yo no puedo vivir Porque sin ti la vida es solo Es un compromiso Si tu amor se rompe el hechizo Y es que sin ti Y es que sin ti yo no puedo vivir Y es que sin ti yo no puedo vivir No ha sido para mí una aventura No ha sido para mí una aventura Me hechiza tu amor Sin control Y es que tu amor No ha sido para mí una aventura No ha sido para mí una aventura Mi araña es el alma Con ternura Me hechiza tu amor Sin control Dejaste que este amor Cayera al suelo Y no tuviste valor para evitarlo No sé por qué razón vuelves de nuevo Si sabes que no es fácil repararlo Ya no hay razón para empezar aquello Si destruiste su lujo en mil pedazos Y lo que nuestro amor lució tan bello Hoy va a ser muy difícil repararlo Porque el amor es como una copa de cristal Que si la dejan caer del fuerte impacto Su bella languor se rompe en mil pedazos Que por el suelo regados quedarán Y puede ser que poquito a poco se llegaran A unir las piezas tiradas por el piso Pero por mayor que sea el sacrificio Por siempre una copa roja quedará Que nunca más volverá a lucir igual Porque el amor es así Amor de cristal Porque el amor es así Amor de cristal Porque el amor es así Amor de cristal Dejaste que este amor cayera al suelo Y no tuviste consuelo Porque el amor es así Amor de cristal Y si se cae al suelo se rompe Y no se puede remediar Porque el amor es así Amor de cristal Que lindo es el amor Cuando se quiere de veras Porque el amor es así Amor de cristal Sé que estás arrepentida Y que quieres regresar Porque el amor es así Amor de cristal Lo que tú hiciste conmigo No lo voy a perdonar Amor, ¿pa' qué? Si no me sirve de nada Porque el amor es así Amor de cristal Porque el amor es así Amor de cristal Algún día lo verás Amor de cristal No te va a servir de nada Amor de cristal Por el piso rodará Amor de cristal En pedazos no lo quiero Amor de cristal Te puedes quedar con él Amor de cristal No te mientes Este amor es diferente Amor de cristal Es sincero y no te mientes Amor de cristal No lo trates de engañar Amor de cristal Dijay Nieto ¡Gracias por ver!